Amigos, estamos en barrio Serana de Puerto General San Martín. Hubo una importantísima reunión de vecinos que están hartos de la contaminación y muy a su pesar están pensando en trasladarse del barrio, pero no sin dar pelea. Vamos a charlar con ellos. Mercedes Gauto, ex concejal de la ciudad, es una de las vecinas y vamos a tratar de que nos sintetice cuál fue el motivo de esta reunión. ¿Qué tal, Mercedes? Hola. Y en este momento nos convoca el tema de la contaminación. El tema de que ya no se puede vivir con la contaminación, tanto de polvo como de ruido, como de roedores, como todo lo que ustedes puedan pensar que se encuentre en un barrio con la contaminación. Escuché que tenían problemas de encerronas en el tránsito también, con los trenes y los camiones. Así es. El problema también cuando tienen que salir en caso de enfermedad, tienen que entender que este es un barrio tradicional, un barrio de gente grande, que ya necesitan tener todas las comodidades y sobre todo tener para salir un acceso de salida, ¿no? ¿Tu nombre cómo es? Rosa. 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 Fuiste la anfitriona con muchísima convocatoria. Ay, sí, por suerte. Pero ya hace muchos años que estamos con esto y ya nos hemos cansado de promesas que no se han cumplido y ahora esto esperemos que se cumpla. ¿Cuáles fueron las promesas que no se cumplieron? Y las promesas que el intendente nos prometió que iban a hablar con la empresa para ver si se podían ir comprando casas dos por año, tres. ¿Diñero? Sí, señor. ¿Ahí que lo dijeron? Que iban a comprar dos casas por año y compraron dos en siete años, casi ocho. Y se compraron dos casas y hace como siete años, ocho años. Y después no se compró más. Y nada más. Y eso, o sea, el intendente habló con las empresas pero después no pasó más nada. Después no pasó más nada. Ajá. ¿Y ustedes le reclaman al intendente que vuelva a hablar? Y ahora le estamos reclamando, porque le hemos mandado notas a la intendencia para que nos recibiera y no los recibieron. ¿Y por qué creen que no los recibe? Y no sé por qué, no los tienen en cuenta. Barrio Serana no existe para la municipalidad de Puerto. Bueno, muy fuerte decir eso, pero también habrá... Es la verdad, es la verdad y nos duele. Porque yo escucho hablar por la radio y nombra a todos los barrios y Barrio Serana nunca, a nunca lo nombró. No tenemos cloaca, no tenemos gas, no tenemos nada. Estamos rodeados de tapiales, ratones, polvillos, camiones. Yo vivo por la calle 25 de Mayo, los camiones pasan continuamente y no pasan 10 camiones, miles de camiones. Estela, así que sí, se nota que están cansados. Sí, sí, ya no se puede más. Una hora ya cada vez los años se van avanzando y ya para salir... Y para salir los días de lluvia es imposible. Esa soja se hace un aceite con peligro de resbalarnos, caernos. Escuché a una vecina también mencionar que 2x3 se pelea con los camioneros, o sea que aparte tienen riñas. Sí, porque nos tapan el garaje, la entrada de garaje. Nos tapaban la salida. No los dejaban salir. ¿Eso les pasa a todos? Sí, a mí me pasó que tengo a mi marido en silla de ruedas, tenía que salir a las 3 de la mañana al dispensario porque estaba muy dolorido y había un camión en el garaje de mi casa. Y al costado había un montón de camiones, le pedí amablemente que se podía retirar porque tenía que sacar el auto, que lo venían a buscar a mi esposo, y me dijo, tenés vereda, podés sacarlo. Tengo a mi marido en silla de ruedas, escúchame, ¿cómo no me vas a sacar? Fui yo una de las que me peleé con el camionero. Pero no puede ser que me tapés el garaje, ¿viste? Claro, ni siquiera la solidaridad de dejarlo salir por un tema médico. Claro, sí, me dice, pasá por la vereda, si tenés vereda. Escúchame, sacame el camión, le digo. Claro, no es justo que tengan que vivir así toda su vida, toda la semana, los fines de semana también. Toda la semana, todos los días, a la hora que salga, tenemos ese problema. ¿Y qué esperan que suceda? Porque ya llevan bastante tiempo esperando irse del barrio y no se puede concretar. Y lo que esperamos es que se solucione con la municipalidad, que solucione el problema y que tome mano el intendente en esto, para que se pueda comunicar con los de la empresa y que compren. Bueno, ¿algún mensaje para los gerentes o accionistas de las empresas que pueden llegar a ver este video? Que se vengan a vivir ellos acá, a Cerana, y que nos compren nosotros. Y la única solución es que compren todo, que agarren y compren todo el barrio. Sí, todos tenemos, estamos de acuerdo todos los vecinos en vender. Esto no se puede más, ya nos está tapando el cereal, la mugre, es una cosa que ya no se puede vivir más acá. Decía la señora Estela, que están decididos a qué. Estamos decididos a todo. Y el intendente comunicarse con los de la fábrica, como si hicieran una oportunidad reciente. Y ahí se habla. Y se le da un tiempo, y si no le cortamos la calle, y se le corta. Estamos decididos a todo. A estar, aunque sea un mes, dos meses, y no dejar entrar ni salir ni un camión. Porque ya no podemos más. Para estos señores empresarios que según no tienen, no les da el presupuesto para comprar el barrio. No tienen vergüenza, no tienen. Empresas que manejan miles de millones de dólares cada una por año. Ya una vez se lo hicimos al corte. Tuvimos éxito en ese momento. Éxito en el momento de decir que empezaron a limpiar, a tener un poquito más ordenados los camiones. Pero fueron como una semana. Claro, pero como decía otro de los vecinos, que la actividad de las empresas sigue multiplicándose. Entonces ya llega un punto en que por más que limpien, la vida se hace insostenible. Sí, sí. No, no, no. Por más que limpien, ya no. Es lo mismo. ¿Sabe qué? Mi marido tiene un camión. Los ratones le hizo todo el tapizado. Le comieron todo el tapizado. Los ratones. Así que usted sale a la noche y los ven por los árboles, por los tapiales. A mí se me murió un perro de esto, pero sí. Bueno, gracias por hablar con nosotros, con Nueva Región, con Sandonecinos, con portenses.com.ar. Bueno, gracias por el apoyo. Gracias por acordarse. Amigos, como ustedes lo vieron, hay vecinos que no quieren esperar más. Están hartos de vivir entre la suciedad del cereal, del tema de los camiones y el tránsito, la lucha entre camioneros y vecinos que quieren salir del barrio, los trenes que también 2x3 impiden salir. El barrio está rodeado por vías. Es uno de los barrios más antiguos de Puerto General San Martín. Han quedado 33 viviendas nada más ocupadas en este sector. Los vecinos quieren una solución definitiva. Así que las empresas, yo creo que lo más barato para las empresas, ya que hablan de negocios y cuidar rentabilidad, es darle el gusto a los vecinos y ubicarlos en muy buenas propiedades. En otro lugar, gracias por seguir nuestras notas. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, NuevaRegión.com.